El rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, Juliana Aguilar Estrada, recibió la visita de la Secretaria de Educación en el Estado, Ana Isabel Vázquez Jiménez, y fue invitada para recorrer las renovadas instalaciones de esta casa de estudios, donde conoció los proyectos que se están implementando para dar respuesta a las demandas y necesidades de los jóvenes quintanarruenses, a fin de que puedan desarrollarse en un mundo competitivo y globalizado. Aguilar Estrada hizo referencia al trabajo que se ha venido realizando a fin de que esta sea una universidad bilingüe, internacional y sustentable, que les permita dar clases en ese idioma a partir de septiembre de este año, lo cual aún está en proceso y a la espera de que se autorice por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. Mencionó que este proyecto de universidades bilingües ya se ha puesto en marcha en 25 universidades del país, y ahora se suma la UT Cancún con las carreras de turismo y gastronomía. Asimismo, el rector le explicó a la Secretaría de Educación sobre el modelo educativo de las universidades tecnológicas, que son 70% práctico y 30% teórico, permitiendo a los estudiantes adquirir las habilidades y conocimientos que demanda el sector productivo.